Hey, que espero chicos, como están, espero que estén muy bien, estoy super contento bro, estoy super contento de estar aquí con ustedes Y que les haya gustado el video pasado, en serio, se los agradezco bastante Y el día de hoy, que vamos a hacer, que vamos a hacer, el día de hoy vamos a enseñarles un trucazo que es Las cañas de pescar Casi nadie se pone a pescar hoy en día, claro que no, pero hoy en día les voy a enseñar a como es que esto si funciona En serio bro, en serio, en serio, mira, yo me quedo así, mira Y pues bueno, el día de hoy les voy a enseñar eso que está super chetado Porque literalmente te dan cosas azules, te dan cosas moradas, amarillas, no, no, vaya, legendarias, raras, etc, etc Y si chicos, simplemente usando la caña de pescar o si puedes un arpón de estos, yo, 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 me quedo flipando En serio chicos, si pueden buscar o pescar ahí mismo, en serio, que les hará una gran, gran, gran ventaja al momento del juego Realmente esto se vuelve super, super easy de encontrar un loot super bueno Yo apenas lo descubrí y eso que fue, literal, apenas hace poco que descubrí esto Y es que literalmente estaba jugando con un amigo y literal le dije, ponte a pescar, está dando esto chetado Y me dio una escopeta pesada bro En donde ustedes quieran caer, realmente no importa donde ustedes caigan, cuando caiga una caña de pescar O vaya a un lugar en donde puedas pescar Realmente esto se los recomiendo cuando ya estén a mitad de la partida, no se los recomiendo al inicio Porque cuando estén a mitad de la partida ustedes verán que ocupan y que no Si ustedes están aquí pescando es más probable que les caiga, pues, básicamente, pues el pesado Entonces lo que yo recomiendo es empezar a lootear, por ejemplo, yo en estas casas que tengo aquí a un man Madre mía que ya tengo escopeta ¡No! ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué bro? ¿Por qué nunca me toca nada bueno? ¡Ok! Voy a caer justamente por acá, donde están las becas, al duermecito, al duerme Voy a caer aquí chicos, aquí es en donde mero puedo conseguir más loot Más porque está más poblado de árboles y casi no me estarían viendo de este lado Al menos de que alguien caiga ahí y que diga Bueno, yo también voy a querer caer ahí bro Vale chicos, como ven, no me cargan las texturas No se preocupen, no creo que caiga alguien acá conmigo La verdad, lo dudo mucho Pero bueno, tomo siempre estarse al pendiente si cae alguien conmigo, madre mía Bro, 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 bro ¿Es en serio que conseguí una escopeta bro? Bro, ¿es en serio que conseguí una escopeta? ¿Es en serio bro? ¿Una escopeta cayendo? ¡No me jodas bro! ¿Es en serio? No me lo puedo creer Es que simplemente no me lo puedo creer bro No me lo puedo creer Ok, otra vez Vamos a hacerlo de nuevo Pero ahora sí vamos a intentar caer O sea, todavía tengo la rabia en el cuello por ese maldito desgraciado Todo se soluciona con una buena partida de Fortnite Recuerden chicos, esta misma ubicación al lado de albercas Al dormeci... Al do... ¡Joder! Adormecidas Justo ahí vamos a estar cayendo nosotros también Pero bueno, ahora sí vamos a empezar con lo bueno chicos Vamos a empezar aquí a empezar a pescar, ¿vale? O sea, ya literal todos ya caen de ese lado Y están literal, pues vaya, looteando y todo eso Lo único que vamos a hacer Vamos a tomar esto, esto, esto Y vamos a buscar uno de estos hoyitos Vamos a empezar a tirar y ¡pum! Tiramos justo cuando esté el pescado ahí Nomás que eso fue muy rápido Así que... Ven para acá, un pescado Venga ¡Uy bro! Es que esto es lo que me refiero bro Es que esto, a esto es lo que yo me refiero O sea, literal A esto yo me refiero bro O sea, ¿qué carajos con estos hoyos de aquí bro? En serio O sea, literal Díganme qué carajos está pasando Pero en serio ¿Qué está pasando amigos? Vamos a darle otra más Y es que así te puedes pasar bro Literal Las partidas Muy, muy bien Mira, miren, miren O sea, literal Esto es para lootear, no sé A mitad de la partida Ya cuando hayas acabado De vaya de matar a gente Etcétera, etcétera Para que ya tengas un poquito más de luz Más así para cubrirte Etcétera, etcétera Caíste muy, muy, muy lejos Y os Te bugueas O te, no sé wey Te pusiste en AFKX Miren Ahora mismo voy a ir Hacia otro lugar Para que vean Que pescando bro Vamos a encontrar más cosas A la chat Brodecito No te hayas metido conmigo Brodecito ¿A dónde vas? Muerto Ahora sí Empezamos a pescar ¿Cómo no? Como todos unos dioses ¿Verdad? Que somos ¡Pam! ¡Uh! Es que bro A esto me refiero con Ay no Es que Es que a esto me refiero bro En estos malditos hoyitos bro Es que en serio Aquí consigues cosas Increíbles bro Ahí está Un pescadito morado bro Es que no Es que Vaya O sea Yo literal Estoy con lo que dan bro En serio Que es un lutazo Es un lutazo Quieras o no Es un lutazo bro Así que vamos a empezar A pescar de este lado ahora Con el centro Damos Pam Aquí ya vemos Un arma bastante buena Esperamos Pam Otra arma azul En serio chicos Es que esto está Muy, muy chetado amigos Literal lo pueden arrojar Bastante, bastante lejos No importa O sea literal Miren Es que yo sigo O sea Literal Flipado Madre mía Es que me tiene que salir algo dorado Para que sea Ya La punta De este video O sea Lo más hype Miren Otro pescadingo Esto no podría ser Putas Mejor Literal me podría llevar Como cuatro pescados morados Literal Madre mía Una escopeta azul Yo quiero encontrar La escopeta dorada Pero A lo mejor sale en este drop De acá Vamos a lutear un poco Yo creo que ya sería Lo suficiente Que voy a hacer Por el día de hoy Me voy a llevar Los pescaditos Y nos vamos De aquí Para poder Vaya Vaya Tener una partida Una partidaza Y vamos a ver Que tal nos va Dudo que gane Esta partida Porque literal Es No he calentado Tanto Entonces Dudo que la gane Puede ser que si la gane Pues ya faltan 17 Es que no me gusta Con les de noche Bro No me gusta Para nada Mira aquí hay uno Aquí hay uno Definitivamente No sé si dispararle No No me lo creo Lo tenía ahí Madre mía ¿Qué hizo esta? ¿Qué hizo esta? ¿Hace arriba? Oh bro Que le hubiera dado esa Vámonos Ok No tenemos pescados ¿Es en serio? ¿Es en serio que me están haciendo? No me lo creo No me lo creo En serio me están haciendo Sandwich ¿Es en serio bro? ¿Es en serio que me estaban Haciendo sandwich? Madre mía Con esta gente Bro O sea literal Tenía gente por todos lados Por más que quiero entender No, no, no No entiendo No entiendo Y pues bueno Espero que les haya gustado El video de hoy Espero que le puedan dar like Que se puedan suscribir Bro En serio En serio Suscríbanse al hombre azul Al hombre Al hombre Al hombre azul Espero que les haya gustado El video de hoy Lo sé Lo sé Lo sé Fue un poquito corto Pero espero que les haya gustado Espero en serio Que se suscriban Denle like Suscríbanse Dale like Y suscríbete Bro Y pues bueno Ya estaremos viéndonos En el próximo video Nos vemos Hasta la próxima Chao 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 Gracias por ver el video.